¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz y oigan, fíjense que hoy les voy a platicar lo que nos pasó en la transmisión del programa de InShock, justamente hace un ratito cuando estaba con Jorgito Carvajal en nuestro foro donde normalmente hacemos el programa y es que, ¿qué creen? Fíjense, uno llega de buenas, uno llega con la mejor intención de que ustedes se pasen un rato agradable, pues con buena vibra, ya saben, pues tratando, siempre tratando pues de dejar las cosas negativas a un lado y en ese momento pues estar con la pila para que ustedes pues se la pasen a gusto, pues resulta que cuando nosotros llegamos, cada uno, dependiendo quién nos toque, Aman y Jorge o a mí, llegamos y tanto la productora que es Rosy como George, ellos se encargan pues de checar las cámaras, de la iluminación y todo este rollo, es algo que se hace todo el tiempo, es algo habitual, ya después pues cada uno nos sentamos, a veces nos ponen un polvito para el brillo, que en mi caso pues miren, la verdad ni me sirve porque todo el tiempo estoy brilloso, pero bueno y brillo desde chiquito aparte de todo, pero resulta que ya después Jorge nos dice a cada uno, pues sienten en su lugar para acomodar las lámparas y que no tengan sombras y que si las luces y aparte ya la conocen como es de pleiter a todo el tiempo, entonces está con que tienen acá no sé qué y con que si la sombra de no sé cuánto, cosas que yo ni me doy cuenta, pero ahí está duro y dale duro y dale, bueno, pues el día de hoy cuando justamente estaban en esta preparación, me dice, Filip, acomódate en tu lugar para checar la iluminación y ya luego vas para que te pongan el polvo ese, ¿no? ah bueno, pues órale, ahí voy y me aplasto, pues yo me siento como normalmente, no, bueno, no sé si hice bien, no sé si hice mal, pero empieza luego luego de pleitera, ay, en cuanto luego luego te sentaste, luego luego la iluminación se cambió y todo blanco y todo no sé qué, ay, de qué me está hablando, está loca, aparte todo el tiempo reclamas con ella, todo, bueno, con él, todo el tiempo reclama y reclama y reclama y reclama y reclama, oigan, oigan, no le para la boca, así como ustedes ven que es en los programas, todo el tiempo se la pasa reclamando por algo, por algo, bueno, a la productora la pone tan nerviosa, que hagan de cuenta, está haciendo las cosas y está temblando, fíjense nada más lo que pasa cuando, cuando Jorge le llama la atención, pum, tira la cámara y se le va de lado y ese tipo de cosas suceden siempre, yo no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, pero de repente cuando me cae el 20 de lo que estaba pasando, híjole, es algo que nunca nos había pasado en el foro de EnShock, pero que en esta ocasión sucedió, ¿qué fue? ¿quién sabe? aquí se los presento, chequen ustedes y me dicen qué piensan, ¿va? ¿qué es lo que está pasando? andale y Tat., madre mía pero, Madre zay, pero además queda, creo, es alto pero aquí se ve, con esta luz, no, este, ¿sí son canas? no como, mocos como rubio ok o si, como mocos si, se ve como cuando el headset ya se me pierde, no le Besides Your Carlsick pero no, ¿verdad? no este a ver jala un poquito más esta para atrás tantito pues ahí pero ah es que tenía una madre que quedaba más alta yo no quiero esta pero la caja pero tiene pero le falta esa tableta no nos ayuda nada ¿qué quieres hacer? se lo traza a ver peor con la compu ya por lo menos en la compu ya no sabíamos todo por aquí así como se veía este borroso borroso por eso prefería que se viera pinceleado este a ver siéntate Filipe Filipe tendría que estar así así para aquí hay ahí que pasó con la luz no pero estaba bien llegaste y valió madre a ver párate Filipe no mames no mames ve como se ve sin que te sientes ve ves ahora siéntate mira ¿qué tiene? no la ves no? ¿qué? ¿qué? ¿qué le hace? blanca se ve blanco todo ah pues es mi aura ay tu aura la aura serás pues obviamente sí mira cuando uno es puro cuando uno es puro de pensamiento no porque vi como se veía que hasta te dije que si le hablaba fíjense que si ustedes checan todos los videos de productora 69 a partir de que estrenamos este este foro donde estaba el reloj y los ladrillos y todo el rollo y ya después pusimos el botón de plata que nos entregó YouTube si ustedes se dan cuenta siempre los ladrillitos que se ponen ahí salen muy marcados y se ven muy claritos y todo el rollo jamás salen así como con reflejo como ustedes lo estaban viendo ahorita ahí fue ya cuando empieza Jorge a ver párate y siéntate y párate y siéntate bueno baje 10 kilos con eso les digo todo entre párate siéntate y acomódate y aparte todo el tiempo con su mal humor todo el tiempo y gritaba por una cosa y gritaba por otra cosa y ahí empezaba con los pleitos pero ahí si me di cuenta que en realidad si se estaba reflejando mucho y me acordé que alguien me dijo pues que era cuando cuando pasa eso es porque uno tiene la aura limpia se lo estoy diciendo ah no pues burlese y burlese y burlese y atáqueme y atáqueme y atáqueme todo el tiempo que no bueno hasta este momento no me cree que haya sido eso la verdad es que si entonces resulta que si ustedes checan toda esta parte cuando yo me quito cuando yo me pongo cuando yo me quito cuando yo me pongo cuando me siento y me paro yo es cuando sucede más que se ilumina más cuando él lo hace no es tanto fíjense ahora párate a ver párate sin mover las manos fíjense mira nomás los ladrillos párate larga mira tu asombrota pues es mi aura ya te dije que aura ni que es el aura blanca imagínate como resplandece ah si un ángel gordo fíjate yo nunca he visto ángeles gordos fíjate ahí estás tú en la oscuridad total no así como lucifer a ver siéntate espérate llega un ángel de luz y fíjate un ángel caído un ángel de luz y se ilumina todo a ver ahora me paro yo ahorita te pones negro ay es lo mismo mira pues ve ahí están los ladrillos y todo se ve bien mira siéntate ay ya se perdió si es igual no estás loca a ver ponle a ver mueve las luces tú ya te espantaste eso nunca había pasado y bueno sí efectivamente cuando yo me sentaba era cuando se iluminaba más el foro eso fíjense estaba Jorge entre molesto porque según según él que se iluminaba mucho y que se cambiaba y que si el brillo y que si el reflejo y que todo no es cierto esa no es la realidad ¿saben por qué se enojaba tanto y por qué eran todos sus reclamos? ah porque a la señorita se le arruinaba su bello rostro como ustedes le han dicho muchas veces que Jorjito que qué te haces que si el rostro que si espectacular ya se la creyó y piensa que sí es cierto entonces empieza mi cara mi no sé qué mi no sé cuándo bueno y si ustedes piensan que nada más me friega durante el programa no es cierto chéquense esto es lo que pasa detrás de cámaras y vean nada más cómo me trata chéquense nada más todo lo que me dice todos los reclamos pero no está reclamando la iluminación está reclamando que porque la arruina su bello rostro cómo ven pero eso por qué será mira cómo me pasaste arruinar toda la cara pero eso por qué será ve tu cara pues porque yo creo eres víbora reptiliana si se ve todo atrás todo y tu cara y la mía no déjalo de atrás así te ve chula de verdad las sombras culera por eso nos vemos de la chingada mira espérate mira ahí estoy bien normal velo che bobo ahora siéntate veme la cara mira o si ve la parte de atrás mira se pierde esto ahora está peor pues es mi aura pura y blanca ella se quedó con cara adiós no pues es que si es mi aura siempre me han dicho que soy un reflejo blanco ah sí regordo y blanco te habías de ser mira cómo mira cómo me dejas la pincha cheta oigan pues sabrá diosito lindo que fue lo que pasó la verdad pues nunca lo entendimos porque aparte no nos había pasado eso de que cambiara la iluminación cuando alguien se levante o alguien a alguien se va si dan sombras a veces no porque pues no estorba la luz pero de que se ilumine todo nunca nos había pasado entonces a saber que fue lo que pasó quien sabe eso si nos divertimos mucho la verdad es que si nos reímos y pues si se los queríamos presentar para que ustedes checaran también que piensan que pudo haber sido a lo mejor si fue mi aura de verdad que estaba tan limpia o a lo mejor había otra cosa ustedes que piensan lo que dice jorge y lo comenté en el video es que a lo mejor ya está nos habíamos ido para el cielo y ni cuenta nos habíamos dado y con aquello de que la productora si se adelantó y dice jorge que la que recibe a los nuevos talentos pues no más imagínense pues era lo que les queríamos presentar amigos de productora 69 lo que pasa detrás de cámaras aquí en el programa de en shock y bueno pues no se pierdan todos los días las transmisiones por ahí de la 1 a 2 de la tarde ya saben que siempre nos conectamos mani viramontes jorgito carvajal y felipe cruz los esperamos todos los días junto con todo el equipo rosy mendoza también alejandro y rafita ahí nos estamos viendo no quiere a ver acércala a ver apagala atrás está blanco 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 a ver así a ver a ver atrás estás de cuenta que estamos en el pinche cielo no será que ya nos vamos ya nos andamos con el chingado temblor oye de veras si no sentiste no tienes frío no porque cuando se está cerca de un muerto da frío a lo mejor ya nos fuimos no pues esta también ya se fue creo que ya estamos fue la que nos recibió es la que maneja a todos los de nuevos ingresos no 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 y ahora pues si se ve bien si se para el filio no también si se para el filio desde allá estarás ahora a ver vuélvete a parar mira ahí quedó y acá si se ve bien pero ahorita que te paraste tú también se hizo lo mismo no pues si porque te dejé solo mira ahí está o sea así es como siempre estamos así es como siempre estamos si mira ay no mira esta cana se me ven y yo no tengo ay yo no tengo ay yo no tengo pues no punche lela no 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 te pasa a ver ahí a ver corda no a ver más abajo y más cerca acá y si apagas la de arriba a lo mejor ayuda qué tragedia si estamos viviendo de así caí mejor un poquito no ahora ya está oscuridad ándale a ver este pantatón ya no no está súper blanco pero por qué pero por qué a ver esta decirlo algo para acá no habrá algo tú pues que habrá pues tu espíritu entre vosotras pero es puro ahí se ve mira a ver ahí no se pierde todo lo de atrás no se ve nada y aparte nosotros nosotros nos vemos blancos si se ve bien en poquito se ve bien en serio si no aquí estamos blancos hacia atrás pinche gorda siempre es de arruinar todo que tú estás igual no te se ve regresa a donde tú te irás pues sí pero porque yo yo quito sombras ay yo quito de ahí si hay pretexto pero tú mira acércate acércate mira otra vez mira pero eres tú bueno podemos salir así si quieres ah pues hay que salir así mira si quieres decir ahí si quieres salir hola que tal amigos del shock hola micho hola micho watch